¿Quieres ganar el desafío 100% bola negra leyenda, el mono, leyenda e imbatible? Quédate, ey, ¿qué tal? Crack Peseros te saluda RayBloGamer, estamos en un nuevo video Cracks y te voy a dar unos pequeños consejos para que puedas ganar estos desafíos en lo que es leyenda yo pienso que es un poquito más fácil que el imbatible es más facilito, la computadora, la computadora no te presiona tanto no te presiona tanto, tómalo con calma, juega el pase, triangulas, paredes y cuando tú llegas a un gol o dos goles y te sientas cómodo en el partido tírate todo atrás, tírate todo atrás, tírate todo atrás ¿a qué me refiero? A que hagas las aulas haz las aulas, da el pase acá, te mueves, te quedas parado y quemas tiempo ¿te estás dando cuenta? Estoy quemando tiempo ahí y una vez que tú ya has ganado, lo haces, ya lo ganaste si no te sale la primera, te sale la segunda, pero lo vas a lograr en lo que es imbatible, sí va a ser un poquito más complicado porque la máquina te presiona y ahorita estoy jugando en imbatible y lo voy a ganar a la primera ya falta poquito para que se acabe el partido lo he tomado con calma, he llegado tres veces y dos goles la máquina me ha hecho sufrir, no lo puedo negar y estoy jugando con la plantilla predeterminada y estoy usando estas instrucciones avanzadas no sé si ya la diga hace un momento pero yo creo que sí los dije y estoy jugando, sí, tranquilo, tranquilo ya cuando dice el segundo gol yo me tiré todo para atrás y comencé a hacer las aulas esos son los consejos que le voy a dar yo creo que va a ser ya ponerlo en práctica y no hacerlas en la grande mira, ya vamos a ganar el desafío junto a ustedes y yo creo que esos son los consejos que les puedo dar una vez que ya hayan logrado ganar el desafío si se sienten un poquito nerviosos si se sienten un poquito nerviosos tomen agua, no están jugando por dinero no están jugando por puntos ahí está Crack Beceros ya he ganado el desafío de Imbatible ya lo vamos a observar, ok felicidades, ganaste el League Challenge League Challenge League Challenge ahí está no me dice ni sale el Imbatible pero bueno, ya vamos a observar que gané el desafío vamos a salir que salga rápido esta cosa nos vamos en curso copa desafío versus la computadora y ahí está es finalizado ya está completado porque está el visto si no van a jugar el desafío con las plantillas predeterminadas porque se les hace un poquito complicado háganlo con su plantilla de MyClub háganlo con su plantilla de MyClub y pongan las mismas instrucciones avanzadas que les dije con las mismas instrucciones avanzadas que les dije y y lo juegan me avisan si lo logran ganar me van a decir oye muchas gracias por los consejos yo voy a estar más que contento alegre más que eso Crack hazlo con tu plantilla de MyClub si no puedes con la predeterminada no hay problema y bueno hemos ganado los desafíos y ahora vamos a ver el representante de leyenda representante especial leyendas exclusivas vamos a la al cuadrado 100% bola negra prospectos y vamos a observar todas las leyendas tenemos a a Maradona a Johan Cruyff Zico Oliver Kahn Romario Ronaldinho Gaucho Fran Beckenbauer Kargen Rumenige Iniesta Berkan Gullik Batistuta Nebel Patry Vieira Van Basten David Beckham Luis Figo Paolo Maldini Francesco Tótico Roberto Carlos Rivaldo Andrea Pirlo Lothar Mataus Alexandro del Piero Puyol Frank Lampard Frank Rijkaard Xavi Casillas otro Beckham Paul Scholl Cafu Lask Peter Sheep Kluiver Nakata Sol Campbell Jinsung Van der Bar Bebeto Deco Archavin Pires Ono Morientes Owen y por último tenemos a Fernando Torres yo quisiera que me toque Johan Cruyff Rummenigge cuál sería otro más Ronaldinho otro más Maldini Maldini y Del Piero si me toca cualquiera de esos jugadores yo voy a estarme contento pero el que más quiero que me toque es Johan Cruyff así que vamos a hacer las dos aperturas y si ya lo y si ya abriste déjame en la caja de comentarios qué leyendas te salieron vamos a hacer los dos intentos ojalá tenga mucha suerte y logremos sacar esa leyenda que deseo así que vamos a ver la intro la intro imagino que sigue la misma ahí está esta intro de leyenda MyClubLegend y vamos a ver qué jugador me sale vamos a ver este es Bekan este es Bekan amigos otro Bekan este es el Bekan viejo su su máquina iba a ser una grosería iba a ser una lisura pero no ya ya tengo un Bekan parece que quiero otro Bekan Konami no sean pendejos es una F inmensa en el en los comentarios vamos a darle adelante porque Tronami bueno ahí está con su equipación del Manchester ¿no? bueno vamos a bloquearlo yo ya tengo al Bekan y con Inmoven ¿para qué me sale este mencito si no lo voy a usar? el año pasado lo usé en el 2020 y era muy bueno me gustó lo tenía lo tenía con súper refuerzo pero ya nos vemos cambiamos la página y vamos a ver qué nos toca ahorita vamos a cambiar esta página y ojalá esa página sea el jugador que más deseo de esta caja no es una mierda esta cosa si sabía que era una mierda este ¿cuál es? este es Bekan creo ajá Bekan Dennis Bekan Dennis Bekan creador de jugadas chuta pues no me quejo fueron buenos jugadores Dennis Bekan el viejo David Bekan 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 Vales M que bestia Konami Konami vamos a bloquear y nos quedamos sin ese Johan Cruyff ojalá salga más desafíos y pueda sacar yo quisiera que haya un desafío de los de los jugadores específicos ojalá haya más delante y solo toca esperar te mando un inmenso abrazo pero antes de eso te invito a que te suscribas al canal te voy a dejar por aquí a la derecha o a la izquierda el logo de mi canal para que le des el dedito y te suscribas activa la campanita por aquí también te he escogido un video para que lo veas te mando un inmenso abrazo hasta la próxima crackbeceros gracias